...estelar del comercio TV aquí, lo más desacado del día. COE Nacional exhorta a los municipios a flexibilizar las restricciones para la jornada electoral. La ley seca rige desde el viernes 5 de febrero. Gobierno no tiene fecha para la llegada de un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. Municipio de Quito, junto a la empresa privada, buscan los mecanismos para importar un millón de vacunas contra el coronavirus. Consejo de la Judicatura posesionó a los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Sistema Sanitario de Perú está colapsado por los casos de coronavirus. La búsqueda de un tanque de oxígeno se ha vuelto casi imposible. Autoridades electorales y de seguridad señalaron que todo está listo para la jornada democrática del domingo 7 de febrero. Además, exhortaron a los gobiernos locales a levantar restricciones de circulación vehicular. ¿Qué será una jornada histórica para los ecuatorianos? En medio de una pandemia acudirán a las urnas de elegir presidente y vicepresidente de la República, así como asambleístas y parlamentarios andinos. Estamos listos para ir a las urnas el domingo 7 de febrero. La misión principal de Fuerzas Armadas es la seguridad y protección de las instalaciones electorales y la seguridad y protección del transporte del material electoral. El representante de las Fuerzas Armadas informó que el material electoral ha sido enviado a 18 provincias y que hasta el viernes culminarán con la distribución a nivel nacional. Nos faltaría Azoay y Santo Domingo y el día de mañana estaríamos entregando Carchi, Embabura, Esmeraldas y Pichinche. En cuanto al material electoral de parlamentarios andinos, están entregados a ocho provincias y de acuerdo a nuestra planificación, el día viernes culminaríamos con la entrega. En su intervención, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito indicó que la movilización de los ecuatorianos está garantizada, que 61 terminales terrestres están habilitados. Nuestro operativo comienza el día viernes al mediodía. Mientras el presidente nacional del COE pidió a los gobiernos locales levanten las restricciones de movilidad. El COE nacional ya dispuso la libre movilidad en la red vial estatal, esto quiere decir en las carreteras del país. Exhortamos a los 221 cantones del COE cantonales que por favor se abstengan de generar medidas restrictivas del día domingo. No se descuide que tampoco podrá salir de fiesta o reunirse a ingerir licor el fin de semana. Empezamos para iniciar el día viernes, que es la ley seca y silencio electoral. La presidenta del máximo organismo electoral desvirtuó que las más de 6 millones de papeletas de binomio presidencial impresas con error puedan ser utilizadas. No hay ninguna posibilidad de que esas puedan ser utilizadas de mala manera, puesto que la medida que tomamos es cambiar de color. Y que los resultados preliminares de presidente y vicepresidente de la república se conocerán entre las 19 horas 30 y 20 horas. Esperemos que antes de la medianoche ya podamos tener una tendencia de cómo se vayan registrando el conteo de los votos. Mientras la policía reveló que 47.013 uniformados trabajarán a nivel nacional en tres ejes, prevención, investigación e inteligencia, en Quito informó Iván Casamen. Organizaciones sociales advierten que los procedimientos para la transmisión de resultados que implementaría el CNE no estarían acorde con las disposiciones del Código de la Democracia Actual. Aseguran que solo desde la Junta Provincial se podrán realizar los escrutinios oficiales. A pocos días de las elecciones generales en el país, el colectivo Voces por la Democracia emitió un pronunciamiento ante los procedimientos propuestos por el CNE para la transmisión de resultados electorales. Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral, explica que el Código de la Democracia habla que la transmisión de los resultados de las actas escaneadas es un proceso que produce números provisionales, pero que el CNE los estaría convirtiendo en definitivos, como ya lo aplicó en los comicios del 2017 y 2019. De regreso tras la cadena nacional, el día de las elecciones no estarán permitidas las ventas ambulantes en los alrededores de los recintos electorales de Quito. La agencia metropolitana de control realiza operativos preventivos en zonas conflictivas como el centro histórico y el sur de la ciudad. Evitemos poner ventas ambulantes sobre la vía y recordarle que es nuestro derecho ciudadano a la libre movilidad. Son exhortos a los propietarios de locales comerciales del centro histórico a puertas de los comicios de 7 de febrero. La agencia metropolitana de control realiza operativos preventivos en zonas consideradas conflictivas, ya que las ventas informales están prohibidas en los alrededores de los recintos electorales para evitar aglomeraciones. Nosotros sí podemos hacer la retención de estas ventas informales. Entonces, lo que nosotros queremos hacer desde las 4 de la mañana es evitar que se ocupen de los espacios públicos aquellas ventas informales que nos van a generar pocos de contagio. No se permitirán ventas ambulantes de toda índole, ya sea de comida, emplasticadores o cualquier actividad comercial. Los funcionarios de la entidad se desplegarán en 55 recintos con mayor afluencia de votantes, donde se controlará el buen uso del espacio público, además el uso correcto de la mascarilla. Recordar que la sanción por el no uso de mascarilla es del 25% de un salario básico, 100 dólares. Nosotros vamos a estar en los recintos electorales listos para empezar propiamente la sanción. La entidad lleva a cabo una campaña con los propietarios de locales cercanos a los recintos para que se comprometan a expender sus productos bajo protocolos de bioseguridad, además que estén vigilantes del comercio informal. Ayúdales a las autoridades que no se posen las ventas ambulantes. Yo no les dejo ni les permito que se pongan aquí ventas ambulantes. A esto se suma que la entidad ha recibido informes del Consejo Nacional Electoral, que incluye partidos políticos que no han cumplido con los protocolos en esta campaña. El informe es básicamente por la colocación de propaganda electoral en sitios no permitidos. Y la sanción nosotros la hacemos llegar al representante del partido político. Son varias las recomendaciones para ejercer su derecho al voto de manera segura, como llevar su propio esfero, uso adecuado de la mascarilla y respetar el distanciamiento, informó Priscila Cadena. Hasta el momento las autoridades no dan razón de las fechas en las que deben llegar los siguientes lotes de vacunas. La Federación Médica Ecuatoriana exige al gobierno transparencia en la información. Aún se desconoce cuándo llegarán las siguientes toneladas de vacunas contra el COVID-19 al país. Hasta marzo tienen que arribar 86 mil dosis, pero solo se han recibido 8 mil. Las autoridades no dan fechas a pesar de que en un momento dijeron que las entregas serían semanales. Precisamente será la autoridad sanitaria quien dé las noticias oficiales en relación a todo el tema de vacunación. De momento lo que estamos haciendo es continuando con el proceso de inoculación con las vacunas que se llegaron. Este medio de comunicación solicitó información al Ministerio de Salud, entidad que ha respondido que el tema se hará conocer a escala nacional. ¿Cuándo? No se sabe. En varios países a nivel mundial la llegada de la vacuna se ha retrasado por la alta demanda internacional y la limitada capacidad de producción. Hay incluso juicios planteados por algunos países en Europa contra las farmacéuticas porque no han podido cumplir con los calendarios de distribución. Hay la noticia también de que Estados Unidos se ha pronunciado en relación a que las vacunas que se produzcan en Estados Unidos deben primero quedarse en Estados Unidos. Entonces, en relación a eso, pues Ecuador está igual que los otros países. Estamos todos a la fila. A decir de la secretaria de comunicación del gobierno, Caridad Vela, Ecuador tiene una ventaja. Es en que tenemos contratos firmados, convenios firmados, incluso pagos realizados, y eso nos pone en una muy buena posición. El Comité de Transparencia para el Proceso de Vacunación indicó que no se pronunciará hasta que exista información oficial. Mientras tanto, la Federación Médica, que forma parte de la veeduría conformada por la Comisión Nacional Anticorrupción, envió un mensaje al gobierno. Ellos están en la obligación académica, científica, técnica, médica, moral, política, de entregar toda la información que se requiere. Esto no es un tema de un secreto de Estado. Son 78 mil las dosis pendientes que deberán llegar hasta marzo, pues las 8 mil que Ecuador recibió solo sirven para 4 mil personas, debido a que se aplican dos dosis. Informó Valeria Navarro. A través de un documento, la iniciativa COVAX, que agrupa a 141 países para la distribución de la vacuna contra el COVID-19, indica que, según un pronóstico del 2021, Ecuador recibiría 885 mil 600 dosis hasta finales del mes de junio. Sin embargo, esto se podría modificar ante cualquier circunstancia. Entre las farmacéuticas comprometidas con esta iniciativa están Pfizer y AstraZeneca. El alcalde de Quito, Jorge Yunde, indicó que se trabaja en la posibilidad de adquirir vacunas para combatir la pandemia en la capital, para lo cual mantuvo reuniones con la empresa privada y con el Ministerio de Salud Pública. Epidemiólogos afirman que existe una escasez mundial, por lo que habrá que esperar. La situación sanitaria en Quito es compleja. Los hospitales están casi al tope de su capacidad por la pandemia y es que todos los días hay más y más enfermos. Una segunda ola de contagios es lo que se teme y lo más probable. Es por ello que el alcalde, Jorge Yunde, dice que se pretende la compra de vacunas para Quito. Inicialmente ya han mantenido acercamientos con el Ministerio de Salud, además de que mantuvieron reuniones entre el Cabildo con los sectores productivos, para una posible adquisición. Bueno, las vacunas están desde los 40 dólares hasta los 20 dólares, hasta los 10 dólares y más la logística. Estamos nosotros buscando la más adecuada para nuestra realidad y ojalá con la unidad del sector productivo y del gobierno nacional podamos tener esa vacunación masiva. Pero no sería necesariamente la vacuna de Pfizer, afirma, pues existe en el mercado un amplio portafolio de vacunas. Vea, por ejemplo, la Sputnik ha dado muy buenos resultados, más del 91% de efectividad. La meta sería inmunizar al menos un millón de quiteños. Es por eso que necesitan de la ayuda de la empresa privada inversiones para vacunar a la población en medio de una economía bastante golpeada por la pandemia. Si queremos reactivar la economía, tenemos que invertir, tenemos que vacunar, tenemos que sacar esos fondos. Rodrigo Enríquez, investigador en epidemiología, ve con buenos ojos estos intentos de adquirir las vacunas. Sin embargo, afirma que hay una escasez mundial, puesto que hay países incluso esperando por las dosis. Esto significa que tenemos que esperar algunos meses más hasta poder contar con el número suficiente de vacunas para vacunar a la población. Menciona que estas negociaciones necesariamente las tienen que realizar los gobiernos centrales. Puesto que no hay negociaciones directas con los gobiernos seccionales, tampoco con la industria privada. Y que por ser una producción tan limitada, es necesario negociar un portafolio más amplio. Y hace referencia a la vacuna rusa Sputnik. Vacunas como la del Instituto Gamaleya o vacunas como la de AstraZeneca cuestan la mitad o incluso cuatro veces menos que las otras vacunas como las de Pfizer, BioNTech o de Moderna. Informo, Marilín Jaramillo. Entre 40 y 80 personas con síntomas relacionados al COVID se atiende diariamente en las carpas fijas instaladas hace seis meses por el municipio de Quito. Hace cinco meses a Silvia Velaztegui le detectaron coronavirus. Dice que debido a su situación tuvo que ser hospitalizada en el IES Quito Sur. De aquellos nueve días no quiere ni acordarse. No le desearía a nadie, señorita, porque es bastante duro. Hoy nuevamente la encontramos haciendo fila en busca de atención en las carpas instaladas por el municipio de Quito. Los mismos síntomas regresaron. Presume que nuevamente se contagió. Y es que en su trabajo estuvo en contacto con un positivo. Otra vez tengo dolor de cabeza, el pecho, me duele los pulmones, me duele la cabeza terriblemente, la garganta. He tenido moquera. Síntomas con los cuales llegan decenas de personas. Y es que las largas filas continúan siendo la tónica en los exteriores de estas carpas que se encuentran en el sur, centro y norte de la ciudad. Fue un dolor de cuerpo, dolor de cabeza y ahora perdí el gusto, el olfato totalmente. Yo hoy día amanecí con un poquito un dolor de la garganta, pero mi hija dice que le duele todo el cuerpo, la parte de los pulmones y dolor de la cabeza. Ya son seis meses que estos puntos de atención vienen trabajando en la detección del virus desde los barrios, con el fin de descongestionar el área de emergencia COVID del sistema de salud. En los meses que se reportaron los picos más altos de contagio, se llegaron a atender hasta 100 personas. Hoy nuevamente de a poco se va alcanzando ese número. Hemos tenido un aumento de la demanda de pacientes, 40 más o menos aproximadamente, a veces más, a veces menos, incluso hemos llegado a duplicar este número. Emilia Loaiza, médico encargada del punto fijo de Quitumbe, detalla que de este número al 50% se le practica la prueba PCR, ya que sus síntomas así lo ameritan tras la valoración. Pero de ellos, ¿cuántos resultan positivos? Aproximadamente el 26% de los últimos datos que tenemos de la Secretaría de Salud. El resultado de las pruebas COVID se envían por correo electrónico y llamada telefónica al paciente. En el caso de que el paciente sea positivo, se le hace el seguimiento adecuado de este paciente durante el periodo de su aislamiento y también se busca conocer con qué personas este paciente ha tenido contacto y pudieran estar contagiados. Si se requiere de hospitalización, son los mismos funcionarios quienes realizan la transferencia hasta el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, en el Parque Bicentenario, el norte de la ciudad. En Quito informó Adriana Rojas. Un lote desconocido de vacunas llegó a pastaza para los hospitales Puyo y Básico del Seguro Social. La información sobre la entrega fue totalmente restringida. Incluso el personal policial impidió el trabajo de los medios de comunicación. Bajo severas medidas de seguridad desplegadas por militares y policías, llegaron las primeras vacunas contra el COVID-19 a pastaza. Diga, amigo, por favor, está prohibido hacer tomas. Un reforzado piquete policial acordonó los accesos al Hospital General Puyo. El hospital Puyo impidió la cobertura periodística de este acontecimiento sin mediar ninguna explicación. La defensora del pueblo en esta provincia, Iajaira Curipayo, destacó que nadie entregó información precisa sobre la cantidad de dosis que llegó. En el hospital Puyo son aproximadamente unas 60 a 66 dosis. No tengo bien exacto el tema porque se ha manejado todo con un total hermetismo. Como conocemos que del IES, de la investigación que ha hecho el equipo que se quedó aquí hasta nosotros desplazarnos al Hospital Puyo, también están vacunadas alrededor de algunas de unas 25 personas. Se desconoce si habrá más dosis. En una entrevista anterior, la gerente del Hospital Puyo, Daniela Peralta, dijo que la lista solo de esa unidad del Ministerio de Salud supera los 400 funcionarios. En el área COVID son más o menos ciento algo que tuvo contacto con todos los... Tuvo alguna atención médica con pacientes COVID. Informó Anabel Belín. Ecuador registra más de 252 mil pacientes enfermos por coronavirus. Pese a los llamados de las autoridades, las aglomeraciones son el principal problema. Hablar de aglomeraciones ya es parte de la normalidad, de la poca colaboración de la gente. Y es que a pesar de los llamados, es la misma ciudadanía la que no entiende. Quito, Cumbayá. Al menos 15 personas se concentraron a alivar en un parque, ríen, conversan. Aquí el uso de la mascarilla no existe. En otro punto de la ciudad, cámaras del ECU 911 captaron a tres mujeres juntas hasta que se dan cuenta que son grabadas en indisciplina. Y mejor deciden colocarse el cubrebocas para luego retirarse. En otro punto del país, Loja. Seguro este mercado ya lo habíamos visto antes en notas anteriores. Pese a la insistencia y los llamados, luce así. Repleto de personas, ventas ambulantes, ventas en las aceras que se vuelven prácticamente incontrolables. En Ampato pasa lo mismo. Plaza Primero de Mayo. Son cientos de personas reunidas en medio de las actividades económicas. En otro punto también de esa ciudad, Cóndor y Mariano Tinajero. Hay verdaderos tumultos. Pero si aquí hay aglomeraciones, tampoco hay esa predisposición de las organizaciones políticas que en campaña, pese a la pandemia, concentran a grupos considerables de personas. El problema es agudo. Cuando Ecuador registra 252.390 casos confirmados de coronavirus, con 14.949 fallecidos, entre confirmados y probables. Las provincias donde se registran más enfermos son Pichincha, con 88.049 pacientes positivos, Guayas, con 32.053 enfermos, y Manaví, con 17.758 pacientes. Y es que a pesar de las cifras alarmantes y con un sistema sanitario prácticamente colapsado, la indisciplina continúa. Informó Marilyn Jaramillo. Perú vive una crítica situación ante el avance de la pandemia. Ya no hay camas en las unidades de cuidados intensivos y los familiares de los enfermos críticos duermen en las calles para conseguir oxígeno para sus allegados que se encuentran en estado crítico. Es una realidad que duele solo con verla. Son cientos de personas que hacen fila, sin importar la hora, el tiempo. Incluso duermen en las calles de Lima porque no tienen otra opción. Esperan poder llenar una bombona de oxígeno para sus familiares que están en estado crítico a causa del coronavirus. María cuenta que esperó siete días en una fila de más de 300 personas. Pero su esfuerzo hasta hoy es en vano. Y solamente ha venido con su frazada. Sí, así como me ve, frazada, protegida, ¿no? Y hacer escola para obtener el oxígeno que me han avisado que aquí, ¿no? Están dando a cómodo. La segunda ola de contagios de coronavirus ha disparado la demanda de oxígeno en Perú. Solo de diciembre a enero el consumo se elevó hasta el 70% en hospitales. Y en acá hay que hablar. La odisea es casi interminable, aparte de la competencia desleal. Pues hay revendedores que se dan la tarea de hacer esta fila y vender hasta en el triple el oxígeno que es vital para pacientes críticos. Incluso la desesperación de algunos ha llevado a que sean estafados en redes sociales. A ver, todos los que están por oxígeno. Frente, frente, frente. El cilindro va a pasar a ser sinado sin que igual tenga todos los datos de la persona. Pero a esto hay que sumar que las camas de las unidades de cuidados intensivos se han agotado. No hay recursos. Hay miles de pacientes en espera. Y según los propios médicos, la llegada de la segunda ola está asociada a la relajación de medidas en las festividades de Navidad y Año Nuevo. La cantidad de pacientes se está incrementando totalmente. O sea, ya tenemos la película, está repitiéndose. El tema logístico lo tenemos casi en contra también. Pero es lo que tenemos, ¿no? O sea, estamos saliendo al campo igual con todo lo que tenemos. En menos de un año el coronavirus deja en Perú más de un millón de infectados y 41 mil personas fallecidas. En 10 regiones del país, regió una estricta cuarentena, pero expertos creen que no es suficiente. Por eso llaman a la ciudadanía a cuidarse, a reflejarse en la dura situación que viven países como Perú, ya que mañana podría ser Ecuador. Informó Ismenia Solórzano. En Chile se inició con el proceso de vacunación masiva, en el que se espera inocular a más de 100 mil personas al día. Mientras tanto, en España, una pareja se casó en la unidad de cuidados intensivos antes de ser intubados por el coronavirus. Ambos están en estado crítico. En Chile inició el proceso de inoculación masiva contra el coronavirus. Esto ocurre apenas unos días después de recibir las 4 millones de dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. En una primera fase serán vacunados los adultos mayores de 90 años, también trabajadores de salud, el personal y los residentes de asilos de ancianos, así como también residentes de la red de orfanatos públicos. Hasta el momento, Chile ha registrado más de 700 mil infectados de COVID-19 y 18 mil fallecidos. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, denunció a la red social de Facebook luego de que esta plataforma eliminó sus videos en las que habla de supuestas gotas milagrosas para afrontar el coronavirus. ¿Quién manda en Venezuela? ¿El dueño de Facebook? ¿Quién manda en el mundo? ¿El dueño de Facebook? Abusadores. Zuckenberg, ¿qué se llama? Tremendo abusador. Tremendo abusador. El mundo tiene que reflexionar sobre los abusos de las redes sociales. Pues ante la avalancha de información durante la pandemia, Facebook ajustó sus políticas, regulando anuncios que contengan afirmaciones engañosas, falsas o infundadas sobre temas de salud, incluidas las que aseguren un producto que no ha sido comprobado por la ciencia. En Australia hay alerta, luego de que entre 500 y 600 personas, incluidas grandes estrellas del mundo del tenis, quedaron aisladas tras detectarse que un trabajador de los hoteles donde se alojaban dio positivo. Es por eso que todos fueron sometidos a test masivos para, según dicen las autoridades, evitar un desastre sanitario. Mientras tanto, en España ocurrió un hecho que causa conmoción y sorprende. Una pareja se casó en la unidad de cuidados intensivos antes de ser intubados a causa del COVID-19. Él tiene 58 años y ella 54. Desde hace meses habían hecho todos los trámites de su matrimonio, pero lo pospusieron por la pandemia. Al ver que su estado de salud empeoraba, decidieron contraer matrimonio en el hospital donde los internaron. Y hoy ambos se encuentran en estado crítico. Informó Ismenia Solórzano. Más adelante, delincuentes roban 46 mil dólares en efectivo y 27 mil en cheques del municipio de Daule. Los detalles en breves minutos. Roban 46 mil dólares en efectivo y 27 mil en cheques de las oficinas del municipio de Daule, ubicadas en la parroquia La Aurora. Según el alcalde Wilson Cañizares, los delincuentes rompieron las rejas y ventanas exteriores del edificio. Los madrogaron cuando se aprestaban a trabajar a las 8 de la mañana en este edificio del municipio de Daule, en la avenida León Febrez Cordero, La Aurora. Lo confirmó el alcalde que ni bien se enteró del atraco. Pidió un informe. Resulta ser que atrás de las cajas hay una ventana con rejas, la cual ha sido violentada. Y luego esta persona va a cada una de las cámaras y las tapa. O sea, hasta ahí se ven las cámaras, ¿no? Y se han sustraído la caja con el dinero que había en su interior. Se llevaron 46 mil dólares en efectivo. Los policías metropolitanos se encargan de las instalaciones hasta la medianoche. De ahí la custodia bajo los hombros del guardia de seguridad privada, que habría estado bajo un profundo cansancio. Cuando han recibido a las 6 de la mañana a la guardia nuevamente, han encontrado al policía, al guardia dormido. Ha sido llamado a dar declaraciones. Perpetraron el delito en cuestión de minutos. Se llevaron otros 27 mil. Hasta mañana no habrá la atención en caja, pero el resto de las atenciones que en cuanto al departamento de planificación, de catastro, de registrar la propiedad, todo eso ya está habilitado al público. La policía no se pronunció sobre el hecho delictivo, por lo cual no se sabe si ya tiene alguna pista del humo, informó Jorge Escobar. En el distrito metropolitano de Quito, cinco estructuras delictivas que utilizaban vehículos tipo taxis para robar y asaltar fueron desarticuladas en el mes de enero. Videos de cámaras de seguridad fueron claves en las investigaciones policiales. Se ha vuelto repetitivo que los delincuentes utilicen vehículos amarillos con rótulos de taxi, incluso unos legales, como cortina para delinquir. 26 de enero del 2021, en horas de la tarde, se ve estacionado este carro amarillo con franjas negras en pleno redondel. Nadie sabe a quién espera. De pronto aparecen dos sujetos a toda carrera, se suben y el chofer arranca. La cámara no captó, pero protagonizaron un violento asalto a un transeúnte. Son asaltos y robos con violencia. Sean puestos donde tienen que estar y sentenciados como debe ser, de acuerdo a la ley. El modus operandi es similar en la mayoría de robos y asaltos. Se mueven por las calles del DMQ, perfilando víctimas vulnerables y a la mínima oportunidad actúan. 29 de enero del año en curso, en el sur de la capital, una mujer puso resistencia al robo. Fue lastimada por los delincuentes con arma blanca. Los sujetos andaban en carro amarillo. Comenzó a querer brincar a lo que yo vine a forzajear y cogí el cuchillo para que no me lastimara. En el mes que terminó, agentes de la judicial, desarticularon cinco estructuras delictivas que operaban en carros amarillos. Siete taxis entre informales y legales vinculados a hechos delictivos fueron retenidos. Es importante la denuncia ciudadana, pero también es importante que la denuncia vaya directamente hacia la autoridad. Que es quien tiene que reaccionar ante esa adversidad. En la mayoría de los casos, los vehículos son rentados y los propietarios supuestamente no saben el uso que les dan a los automotores. Hacemos un llamado que cuando vamos a prestar, a alquilar el vehículo, sepamos a quién lo hacemos y qué están haciendo con nuestro automotor. Ante esta ola delictiva amarilla, el comandante de la policía del DMQ señaló que los operativos de control de los taxis se han intensificado. Saben del accionar delictivo y el modus operandi. Entonces los trabajos apuntan a frenar la inseguridad disfrazada en taxi. Que no es que se utiliza necesariamente un vehículo sin placas para delinquir. Todo lo contrario, si usted quiere delinquir y pasar desapercibido, va a tener un vehículo que cumple con las características normales. Más de una docena de sospechosos fueron detenidos en el mes que se terminó. Unos actuaban con armas blancas y otros con revólveres, incluso pistolas. En Quito informó Iván Casamen. Un video registró la agresión de cinco individuos contra un agente metropolitano de tránsito. Según el parte, el uniformado habría tratado de comprobar si los implicados conducían bajo efectos del alcohol. Autoridades de la AMT se muestran preocupados por la levedad de las sanciones. En redes sociales circula un video que muestra el momento en que dos ciudadanos agreden a un agente de tránsito al norte de Quito, cuando este trataba de verificar si las personas que conducían un vehículo se encontraban en estado de embriaguez. Según el parte policial, los presuntos implicados despojaron al agente de su casco, radio y teléfono celular, a fin de que no pueda reportar el percance. Posterior a la agresión, los involucrados ingresaron a un conjunto residencial privado y cerraron las puertas para eludir la acción de la justicia. Sobre este incidente, la Agencia Metropolitana de Tránsito se pronunció e indicó que las personas implicadas en el ataque fueron detenidas por la Policía Nacional. Nosotros vamos a entregar todas las pruebas y toda la información que tenemos a fin de que se condene a estos ciudadanos que fueron agresores del agente civil de tránsito. Esta es la cuarta agresión a un policía metropolitano en lo que va del año. El primer evento se registró el 6 de enero, cuando un taxista se enfrentó a golpes con un uniformado. Por este caso, el agresor fue sancionado con 10 días de prisión y obligado a pedir disculpas públicas. Situaciones como esta ya no son extrañas en el Ecuador, y es que continuamente los agentes de tránsito son víctimas de abusos y atropellos mientras realizan su trabajo. Funcionarios del municipio y penalistas señalan que las sanciones no siempre se adecúan al marco legal existente, ya que se juzgan como contravenciones y no como ataque y resistencia. Los fiscales en algunos de los casos lo que hacen es que se inhiben el conocimiento del ataque y resistencia y pasa a ser una contravención. Esta contravención es la que se sanciona de cinco a diez días. En este caso en específico, realmente creo que se hace una mala interpretación del articulado y de la ley, porque el artículo 283, que habla del ataque o resistencia, claramente manifiesta que es la pena privativa de libertades de seis meses a dos años. Ante este tipo de agresiones, la AMT solicita a la ciudadanía que respete las leyes y a quienes se encuentran cumpliendo con su trabajo. Informó Álvaro Terán. Operativos ejecutados por la Policía Nacional en Quito dejan como resultado mercadería recuperada y varias personas detenidas. En otro caso, un allanamiento permitió el decomiso de dos armas de fuego y municiones. La mercadería robada de un camión que traslataba guantes de nitrilo posiblemente sean las que las autoridades policiales encontraron en poder de dos ciudadanos que comercializaban el producto en Quito. El robo sucedió el 28 de enero pasado. Se estaban comercializando en la ciudad de Quito y en diferentes lugares del país. Se tiene también ya varios resultados también en la provincia del Guayas donde se han recuperado los mismos indicios. En poder de estas personas que circulaban por las calles Inti y Jipigapa se encontró mil cajas de guantes, valoradas en aproximadamente 10 mil dólares. El delito sería lo que investigaría y determine la fiscalía una vez que se lo ponga a órdenes por receptación y comercialización de objetos robados. Solo guantes de los mismos que son del mismo hecho del robo suscitado en días anteriores en la provincia del Guayas. En otra acción policial, los gendarmes allanaron un inmueble ubicado en la avenida Carlos Portines y calle C, sector de la Bota, donde se encontró armas de fuego. Se encontró un arma de fuego tipo revólver, una escopeta, varias municiones, entre ellas municiones percutidas y sin percutir. Los indicios de este operativo son un arma de fuego tipo revólver calibre 38 sin marca con empuñadura de plástico y 15 vainas percutidas calibre 22. Es ilegal tener armas de fuego, salvo que no tenga los permisos correspondientes. En el mismo lugar, pero en un vehículo, se encontró también una escopeta, informó Javier Rosero. Cambiamos de tema. Los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia fueron posesionados en medio de varios cuestionamientos por cómo se desarrolló el concurso. El siguiente paso será la designación del nuevo presidente de la entidad de justicia que será elegido este viernes. Con la entrega de las togas y toma de juramento oficialmente asumieron funciones los nueve jueces y dos conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que salieron del concurso de oposición y méritos a cargo del Consejo de la Judicatura. La titular de la entidad María del Carmen Maldonado les envió un mensaje claro sobre su responsabilidad. Aquellas que han surgido, por ejemplo, de la sentencia de la Corte Constitucional 319-CN, por la cual les corresponde a los jueces, establecer la existencia del dono, la manifiesta negligencia o el error inexcusable y abandonar aquel mal sano y malentendido espíritu de cuerpo. Desde la Judicatura alertando de posibles dificultades que podrían enfrentar los nuevos magistrados y dándoles un espaldarazo. Sepan desde ya que en reconocimiento a su esfuerzo cuentan con irrestricto apoyo de parte del Consejo de la Judicatura para denunciar cualquier acto de presión, intimidación o de cualquier índole cantente contra su independencia y autonomía judicial. Se habla de vientos de cambio, de lo que dio fue el presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia, José Suín, quien logró ser reincorporado luego que fue destituido por una sentencia que emitió contra una entidad pública en el correísmo. Al haber vivido en carne propia las consecuencias de la más oprobiosa violación al principio de la independencia de los jueces, reivindico con autoridad suficiente la necesidad de profundizar en el respeto a la independencia de las decisiones de los jueces. Logrando respuesta inmediata. Trabajaremos por una Corte Nacional de Justicia cada día más técnica y más cercana a la ciudadanía, generando confianza para desaparecer así cualquier duda que pudiera existir sobre su legitimidad. El viernes se aprestan a nombrar a la o el nuevo presidente de la Corte, necesitando 12 votos de jueces titulares. Al momento existen 15. Paralelamente, la Judicatura deberá convocar a un nuevo concurso para escoger a cinco jueces más. ¿Qué se demanda? Estamos esperando certificación presupuestaria, así como un ajuste que hay que hacer al reglamento porque hay que incorporar las reformas que constan en la ley reformatoria, el Código Orgánico de la Función Judicial, expedidas y promulgadas en diciembre del 2020. Establece un nuevo cuadro de méritos donde precisamente los méritos equivalen a 50 puntos. Informó Héctor Romero. En el centro de Quito, trabajadores de la salud de varios hospitales públicos realizaron un plantón para exigir garantías para poder seguir laborando en la pandemia. Además, piden ser incluidos en la fase piloto de vacunación. Son auxiliares de enfermería, camilleros, personal de limpieza y mantenimiento de varios hospitales públicos que están en contacto con pacientes COVID. Se concentraron en la Plaza Grande, centro de Quito, la mañana de este miércoles. Exigen garantías para poder seguir trabajando en la pandemia. Nosotros colaboramos, de nuestro sueldo ponemos un dólar, dos dólares y tenemos, compramos las mascarillas, compramos las batas y porque el ministerio no nos dan el presupuesto para adquirir las prendas de bioseguridad. Garantías para que sean incluidos en la fase piloto de vacunación. Según los trabajadores de la salud son personas vulnerables. En el plan del Ministerio de Salud consta este grupo para la inmunización. Sin embargo, denuncian que no han sido tomados en cuenta. Tenemos compañeros que son vulnerables y están trabajando y ni siquiera se les ha llamado a consultar la posibilidad de la vacuna. Otro de los pedidos es la inmediata reincorporación de 2.500 servidores y trabajadores que habrían sido despedidos el año anterior. Los sindicatos de los trabajadores de la salud aseguraron que esto fue parte de un acuerdo con las autoridades. Nosotros exigimos con el informe técnico que al menos el 50 o 40 por ciento que estén en ese informe de los que les despidieron sean restituidos inmediatamente porque el informe técnico así lo determinó y esos fueron los compromisos. Señalaron que los despidos significaron carga laboral para los trabajadores en hospitales como el Baca Ortiz y Eugenio Espejo. Hablar de una mesa de diálogo para llegar a acuerdos ha sido muy importante. Lastimosamente eso se ha quedado solamente en la mesa de negociación. La dirigencia de la Federación de Pichincha logró ingresar el oficio a la presidencia y ahora están a la espera de una respuesta de la cartera de salud. Informó Priscila. Gracias por su cariño, compañía, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande, que descansen.